¿Qué tal a todos? Soy Carlos de Andrés, espero que nos hayáis seguido en el tour y que nos llegáis ahora también en la Vuelta Ciclista a España. Pero la verdad es que ya estoy aquí por otra cosa. Me gustaría animaros a participar en la Sepsis Challenge el próximo 14 de octubre en Matarol. La sepsis es una enfermedad infecciosa que por muchas complicaciones puede llegar incluso a producir la muerte. Es una enfermedad que se ha investigado propio. Foco y esta challenge que organizamos es para ayudar también a la investigación de esta enfermedad. Uno de los euros que vosotros pagáis por la inscripción irá a parar a este fin, a investigar esta enfermedad. Así que os colgaremos también un link donde podréis saber algo más de esta enfermedad. Ya sabéis, os esperamos a las 8 y media en el Tecnocampus de Matarol el próximo día 14 de octubre. Yo si no pasa nada ahí estaré, así que espero veros a todos. Hasta entonces. ¡Gracias!